Definitivamente Enrique Umburi es uno de los músicos más importantes dentro del rock en español y hace unos días nos ha sorprendido al regalarnos un más reciente sencillo llamado Invulnerables el cual vamos a estar a punto de escuchar por primera vez en unos momentos banda y es que esta canción se desprende como un adelanto del próximo disco que va a sacar en este 2023 banda que ya estamos ansiando escuchar Así que hace unos días, el pasado 25 de febrero, nos regala Invulnerables es una canción producida por Adam Jodorowsky y Bandita no solamente nos regala la canción sino también un video nos regaló el visual que vamos a estar viendo en un momento y el video fue dirigido por José Girl que es su esposa y además por Sergio Abuja Así que banda dime tú, cuéntame ya si has escuchado ya Invulnerables déjame aquí abajo en los comentarios porque yo voy a estarlo escuchando por primera vez en unos momentos Así que si tú estás listo banda, yo estoy lista bandita vamos a escuchar esta nueva canción de Enrique Bumburi que espero que nos sorprenda y espero que nos llene de mucha, mucho rock así que vamos a escucharlo banda Qué nervios ¿Por qué eres mi refugio contra la tormenta? Ya vimos nuestros cuerpos, sabismos, fugidos por la ciencia Porque un milagro tuyo no me resulta extraño Pausa banda Pausa, 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 pausa Pausa, pausa, pausa ¡Bandita! A ver A ver Yo pensaba que Invulnerable se trataba de una canción Como en un tono más oscuro Como en una canción mucho más reflexiva A lo mejor Recordamos que venimos como de esta noticia fatídica Donde en septiembre del año pasado Bumburi tuvo que cancelar sus conciertos Entonces traía este problema con su garganta Entonces yo pensé que nos iba a regalar Como que un sencillo, una canción Como que en un tono más bajo Con letras más intensas Nos está dando como que una rolita bastante Pues obviamente como mucho funky Por ahí con este rollo como electrónico Desde el principio Que esa onda electrónica como que No me sorprendió banda Y es una canción Como más ligera bandita Como más ligera, como llevadera O sea, estamos viendo ahí una pareja Que está bailando muy, muy bailable Muy ligera Muy como hasta a ver Vamos a ver el resto de la letra Pero hasta este punto Muy optimista O muy, muy este Sí, un tono muy optimista Porque este primer verso Con el que abre Que dice Eres mi refugio contra la tormenta Se me hace un verso Súper, súper lindo Y se me hace un verso muy bueno Como para iniciar la canción Así que vamos a seguir escuchando Banda Porque me haces alcanzar límites extraordinarios Porque es entre tus brazos Que mi alma se calma Porque mi silencio está evocado Como tus palabras Porque lo nuestro es infinito Para que sea eterno Eres la transfusión de sangre Que combate el veneno Juntos y una criatura perfecta Definitada Vamos subiendo Banda ¿Notaron eso? Banda ¿Notaron eso? Voy a poder A ver si puedo poner un screenshot Banda Esa sonrisa De Enrique Umburi Hace unos minutos Por ahí Por el minuto 1.30 1.31 Por ahí Enrique Umburi Es una sonrisa Muy pocas veces No vemos hacer eso Creo como que A ver Enrique Umburi Siempre se ha caracterizado Por ser un músico Que propone O sea Por no quedarse Ya como que Esta etapa De héroes del silencio Y de marcar tanto el rock Este Está un poco atrás Creo que aquí Con esta canción Nos está Este Nos está mostrando Un lado como más Más ligero Más llevadero Y más Viendo las posibilidades De lo que viene En manera positiva ¿Saben? Este Hablándole como a esta A este amor O a este ser O a esta persona Que lo hace ver las cosas De una mejor manera Y de una manera Este En la cual puede lograr Todo lo que Lo que él quiere hacer ¿No? Entonces A ver Se ve un Enrique Umburi Bastante Bastante Pues no sé Revitalizado No lo notas Banda Como lleno de energía Bastante chido A ver Vamos a seguir Escuchando ¿Por qué eres el sabor De un mundo Que ya no está? Un puente entre la superficie Y la profundidad Porque para entrar en la casa Te tienen que limitar Y no salvas la vida Quitándome la Me pido de antemano Algo Que los espejos Y los flashes Me hagan el vacío Porque no muestro Si infinito A ver Hasta ahorita Lo visual que hemos visto Se me hace bastante sencillo Se me hace un video Obviamente no muy rebuscado Están en un mismo escenario Tú lo estás viendo acá Yo lo estoy viendo acá bandita Es un mismo escenario En donde se muestra Siempre a la banda Siempre este tipo de videos En donde nada más Está la banda Y no hay otro tipo de escenas En este caso Nada más interactúan Esta pareja A mí me gusta Este tipo de videos Porque Se nota como más bien La energía Que trae la banda En este caso O sea la emoción La energía A tocar la canción En este caso Ahí estamos viendo A Adam Jodorowsky En el bajo Y ahorita te voy a estar diciendo Quién es la más alineación Que trae por ahí En las guitarras En los teclados Y en la batería Pero Se me hace Digo Este juego de colores Que están haciendo ahorita Con el color rojo Banda Que me encanta Este switch Que hace con las cámaras Este Y hacer el cambio En el tono Del color Me gusta Banda Es bastante La verdad es que creo Que es un video sencillo Pero Que refleja Más bien Se centra Como que en la emoción Del artista O de los músicos Que lo acompañan Obviamente A Bumburi La letra Banda Yo creo que destaco Muchísimo La letra De la canción La lírica Creo que ya Bumburi Se ha caracterizado Obviamente Ya tiene muchísimo Muchísimo Experiencia En regalarnos letras Que reflejan En sentimientos De una manera Muy Muy Este Transparente Creo que De Se destaca Bastante La letra En invulnerables Ya van varios versos Que me captan la atención Este Y que Que son Muy 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 lindos A lo largo De la canción Vamos a seguir Escuchando Banda Es lo que les digo Bandita Al no haber Como a él Al no jugar Con tantas imágenes En el video Logras notar Realmente La emoción De los músicos En este caso De ahorita Que acabamos De ver El guitarrista Obviamente Ya vimos Ahí unas tomas Con Adán Que en el bajo Y obviamente Ve un Bumburi Que se deja ver Pues bastante Revitalizado Bastante como Como saben Como que En otra etapa En otra etapa Presentándonos Invulnerables Vamos a seguir viendo Banda No es una criatura Perfectamente limitada Si te lo explico Todo Es lo haber dicho Casi nada En vulnerables En vulnerables En vulnerables En vulnerables ¿Qué te parece Banda? ¿Te gusta? El guitarrista Se si lo tengo Anotado por aquí El guitarrista Es Raúl Chichín Me gusta Por ejemplo Que el Arreglo Del riff De la guitarra En este caso No es muy complicado Pero si se escucha Una guitarra Como muy limpia Muy funky Y aparte El bajo No se pierde Dentro de ese espacio Que tiene la guitarra Eso me gusta muchísimo Tiene mucha presencia En esa partecita El bajo Así que Bien, bien, bien Vamos a ver Banda Esa frase Ese verso Si te lo explico Todo Es no haber dicho Nada Se me hace Muy buena Ok, ahí podemos ver Vamos a escuchar Bueno, vamos a ver Una canción De Enrique Bumburi Producida ¿Quiénes están ahí? Están Adam Jodorowsky Guillermo Morales Vitola En la batería Y Víctor Mechanics En el teclado Sí, esta canción Este video Es dirigido por José Girl Y Sergio Abuja Y bueno Y bueno, bandita Y bueno, bandita De más Toda la dirección Y todo eso Que es la producción En donde se grabó Que esta canción Fue grabada Según entiendo En el desierto Estudio Que es un estudio De grabación Que se encuentra A las afueras De Ciudad de México Además de que saca esto También va a sacar Un nuevo libro Es un libro de poemas Que se llama Microdosis Y también está sacando Un newsletter Va a sacar el disco Bueno, banda O sea, de quedarse quieto Nada O sea, nada Nada, nada No nos deja Desamparados, bandita En fin, banda Déjame aquí abajo En los comentarios ¿Qué te parece Invulnerables? Dale play por ahí Y será que Eventualmente Le podríamos hacer Algún cover A Invulnerables, banda ¿Te gustaría escuchar El cover de Invulnerables? Bandita Déjamelo aquí abajo Bueno, banda Si tú lo pides Lo estaré haciendo Por aquí en el canal Ya sabes que Nos encanta Cantar todas estas Canciones nuevas Que nos están proponiendo Todas estas bandas De rock Y todos estos músicos Tan grandes Dentro del rock En español Creo que Invulnerables Es una canción Que nos sorprende Creo que Enrique Bumburi Está innovando Ya sabemos que Bumburi es este músico Que no le gusta Como quedarse con Con las ganas De intentar Y de proponer Nueva música Así que yo creo que Esto nos está sorprendiendo Con Invulnerables Al menos a mí me sorprendió Sobre todo por el nombre Que invulnerables Según banda Lo que es Investigué por aquí Invulnerables Significa Que no resulta Afectado Algo que Algo o alguien Que no resulta Afectado Por lo que hace O se dice En contra de él Aquel o aquello Que no puede ser Dañado Eso es lo que significa Invulnerable La palabra invulnerable Tal cual Entonces Yo dije Bueno, pues vamos A lo mejor Por un rollo Como que muy Muy analítico Y muy este De reflexión A lo mejor Y a lo mejor Con tintes Bastante oscuros Pero la verdad Es que Me está proponiendo Una cosa Totalmente diferente Creo que Esa combinación Esa combinación Ya hemos visto A Adam Jodorowsky Trabajar Obviamente Detrás Y en la producción De muchos artistas Por ahí a lo mejor Ya lo ubicarás Ahí también Trabajando En el nuevo disco De Natalia Lafourcade O también Ha colaborado Muchísimo Con León Larregui Y también Con otros artistas Por ahí Y además Tiene sus propias Producciones Y creo que Esa combinación De Ricky Bumbury Con Adam Creo que Me parece Bastante interesante Y creo que Puede Puede Dar frutos Bastante buenos Y ojalá Sigan colaborando Porque la verdad Es que Se escucha Bastante bien Se escucha Bastante bien En fin Bandita A mí En lo personal Me gusta la canción Se me hace una canción Muy fresca Muy optimista Que propone Está innovando Y creo que Sabes que Banda Creo que Está entrando Como que En una nueva etapa Creo que Bumbury Se encuentra Como que Ahorita En una En una nueva Etapa En donde Se siente Como que Revitalizado Lo veo Revitalizado En el video Lo veo con una energía Buena Y me gusta Verlo en esta etapa Aquí Así que Banda Déjame saber Aquí abajito Si te gustaría Estar escuchando Un cover Aquí en el canal De invulnerables Y también Déjame saber Qué te pareció la canción ¿Te parece una canción fresca? ¿Te parece que ya se alejó De todo lo que nos atrapó En algún día Con Héroes del Silencio? Y la verdad Banda Es que todas las opiniones Son bienvenidas Déjamelas aquí abajo Bandita Y bueno Gracias por haberme Acompañado en este video Nos vemos en el próximo Nos vemos en el próximo Bandita En lo que siempre te pido Cuídate mucho Te mando un montón De buena vibra Y nos vemos Bandita Hasta la próxima Vamos a seguir escuchando Invulnerables Bandas Me encanta ese verso Eres mi refugio Contra la tormenta Me gusta Y también hay otro Que dice Este Que eres el puente Entre lo Como en No tengo La letra De la canción ¿Dónde está la letra? Vamos a buscar La letra De la canción Es que la verdad Es que ni la letra No la había leído No había escuchado O sea Para poder hacer Este video No hice nada de eso A ver Esta Acá Porque Eres un puente Entre la superficie Y la profundidad Ese verso También me encantó Si te lo explico Todo El verso Que te decía Si te lo explico Todo Es no haber dicho Casi nada Invulnerables Sí Me gusta Bandas Me gusta Me gusta Ha 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 ha